Y cuatro miembros de diferentes bandas delictivas que se dedicaban al robo de vehículos fueron apresados por la policía quien además recuperó 26 automóviles que habían sido robados en diferentes puntos del territorio nacional. Miguel de la Rosa en directo, nos amplía adelante Miguel. Buenas noches y muchísimas gracias. El vocero de la uniformada identificó al primero de los detenidos como Carlos José Paulino, quien tan solo este año se había robado nueve vehículos. Frank Durán Mejía detalló que los vehículos fueron sustraídos en varios sectores del Distrito Nacional, Santo Domingo Oeste y la provincia de San Cristóbal. Estos se dedicaban a perpetrar robos en Rencar. También a este individuo se le ocupó una jipeta marca Fortun, que había sido sustraído al señor Luis Luis Cabrera Toribio. Las autoridades policiales también apresaron a John Kennedy Buret, Edwin Antonio Cotorreal y una mujer de nacionalidad venezolana, identificada como Génesis Trucén del Valle, miembros de la banda que lideraba el primero de los detenidos. Las personas que no se le haya notificado la recuperación de algún vehículo, les invitamos a que pase por el plan piloto a tratar de identificar si uno de sus vehículos está ahí y a darle seguimiento a sus casos. Durán Mejía indicó además que las autoridades policiales persiguen activamente a tres miembros de la referida banda. Es toda la información que tengo por el momento. Retorno contigo al estudio. Muchísimas gracias, Miguel. Que tengas muy buenas noches.